Vamos a iniciar ya esta segunda semana de la cuarta unidad. Entonces vamos a colocar nuestro libro de texto por acá. Bueno, tenemos la página, las páginas por trabajar, ¿verdad? Porque el tema de las adicciones, el tema de las adicciones había dejado unas páginas, pero eso ya lo tuvieron que haber enviado, ¿verdad? Entonces ahí no hay pierna. Entonces vamos a ver en cuanto a la página 122, 123, 124, página 125 y la página 126, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sí. Entonces, ¿están todos conscientes de en qué grupo estaba cada uno o hay alguien que no esté consciente en qué grupo estaba participando? Profe, yo la semana pasada no estuve en clase. Estuve en clase. ¿Los demás compañeros sí o no estuvieron? La mayoría estuvieron, ¿verdad? Y trabajaron en grupos. Sí, están los encargados de grupos por ahí. Por ejemplo, aquí está Angelí Muñoz, Polo Ricardo, María José, Naomi, que tiene que encender su cámara, Alejandro también, Paola, Daniel Barías. Ellos estuvieron, estuvo Josué también. Entonces, ahorita sería como de volvernos a juntar. No los puedo juntar ahorita porque el sistema, la aplicación los va a juntar, pero los va a juntar en diferentes grupos nuevamente. Entonces, por eso es que vamos a ver el tema de la célula. ¿Quién era el que tenía el tema de la célula? ¿Ya está por ahí alguno del que tenía el tema de la célula? Pregunto. Estamos organizando no más que todo. Bueno, vamos a ver, este, Natalia Lías, ¿usted cómo bien estaba? Con Ramírez, con Brandon, no sé si apellidos, no sé qué es de la B, con Santiago Gómez. ¿Qué tema tenían? La célula. ¿Pero de la página 124? 22. 22, muy bien, entonces es Natalia, espacia, Natalia, Josué me dijo, ¿verdad? Sí, Josué Barrera, perdón, Ramírez, Branton, no sé su apellido, Mía Barrera, Javier del Águila, Harrison P.S. y Santiago, creo. Y Santiago. Muy bien, ma, ustedes son el grupo 1, entonces. La página 124, vamos a ver, Alexa, ¿usted con quién está? Con Alejandro Solís, Daniel Barías y Daniela Banegas. ¿Qué página era la que tenía? La célula 100, página 124, creo. Alexa, muy bien, Alexa, me dijo Alejandro, Barías, ¿y quién más? Daniela y Majo. Daniela. María José, ¿no está por ahí? María José, ¿no está por ahí? María José, bien. No la he visto yo por ahí. ¿Qué con eso que ahora ya no mira el monte, no sé a ustedes? Bueno, vamos a ver, pues, vamos a iniciar entonces. ¿No hay otro grupo? Yo no sé si Ana Lucía está en mi grupo. Ana Lucía Muñoz. Ana Lucía Muñoz, ¿está por ahí? Yo en la clase anterior no estuve, entonces no. No, a ver, entonces no estuve. Para los que no estuvieron, lo único que vamos a, vamos a tener que estar pendiente de lo que vamos a hacer. Si no, no es que les vaya a afectar en puntos. Va, está bien, Rubí, no hay problema. ¿Quién dice aquí? El profe yo estaba con Víctor, dice, estaba en un carácter cívico. Con los Ricardo. Bueno. Entonces vamos a iniciar, pues, chicos. Lo importante acá es que ustedes, no se preocupen los chicos que no estuvieron en la clase pasada, no se preocupen, porque en cada actividad, pues, es lo que nosotros vamos realizando. Entonces, eso realizamos la semana pasada y hoy vamos a completar la actividad. La idea es terminarla el mismo día, pero como estamos aprendiendo a reunirnos en grupos, por eso nos costó un poquito, pero ya esta, esta vez nos vamos a ir más, más rápido. Entonces, el tema de la célula, ustedes me tienen que comentar a qué, qué fue lo que discutieron, quién va a opinar y resolver la actividad que tiene el libro. Entonces, empecemos, Natalia, Brandon, Mía, Javier del Águila, Harvison y Santiago. No veo a todos, pero con los que estén, ayuda. Recuerden que ahorita está la asistencia de primero A, solo primero A tiene que anotar asistencia. Entonces, empecemos, pues, Natalia, para que los chicos sepan qué tenemos que subrayar en el texto también. Ok. Pues, cada quien iba a subrayar lo que pensaba que estaba bien y después ya íbamos a dar nuestras ideas. Muy bien. En el segundo párrafo puse caracterizar a los seres vivos, es un conjunto de rasgos propios que no se encuentra en las materias inanimadas. Muy bien. ¿Qué respuesta le dieron ustedes donde dice cuáles son las principales características de los seres vivos? A ver, ¿quién más está? Vamos a ver, este, Brandon, usted que estuvo en el grupo. ¿Está Brandon por ahí? ¿Sí? ¿No está Brandon ahí? Javier del Águila, sí, lo vi por ahí, estaba ahí. Javier del Águila. ¿Dejaron sola a Natalia y a Elías ustedes? ¿Mía? ¿Dónde está Mía? Ahí está Josué Ramírez. Ah, Ramírez. Ahí es Josué. ¿Qué respuesta le dieron? Que también dimos la idea de que pudiéramos hacer un cuadro comparativo sobre la célula, poner características y todo. ¿Pero qué características fueron las que tomaron en cuenta? La célula, los tipos de células, su ciclo y sus patrones. Muy bien. ¿Algo más que hayan colocado? A ver, Natalia, porque no veo a sus demás compañeros y quieren hablar. Es que, o sea, no nos pusimos muy de acuerdo porque nadie quería hablar y los únicos que más dimos ideas fueron Josué, que hay un poco. Brandon, que casi ni hablaba, dijo, bueno, está bueno lo que ustedes decían. Santiago dio la idea del cuadro comparativo y yo les dije más o menos cómo, qué partes teníamos que poner. Es página 122, Gerson. Bueno, vean pues chicos, ahora ustedes podrán comprender el trabajar en grupo, ¿verdad? Y qué incómodo se siente uno cuando estamos en grupo, pero no encendemos la cámara y no opinamos, ¿verdad? Bueno, hoy estamos recibiendo un poquito a ustedes porque así nos pasa a nosotros los maestros. Estamos opinando, estamos preguntando y nadie contesta como me siento puro Adal Ramones hablando solo a puros monólogos porque nadie contesta. Entonces, cuando trabajamos en grupo, regularmente pasa esto. Solo para que nosotros tomemos en cuenta las células. Si uno les dice a ustedes, por ejemplo, ¿dónde encontramos células nosotros en nuestro cuerpo? ¿En nuestro cuerpo dónde podemos encontrar células? A ver, ¿qué dice Paola Cardona? ¿Dónde encontramos células en nuestro cuerpo? No sé, profe. No sé. Están en una pared celular, pero no sé en qué parte. Alejandro, ¿usted qué dice? No sé. Y fíjense que eso es lo que nosotros vamos buscando los maestros. Tratar de fijar ese contenido porque imagínense ustedes que el tema de la célula, ¿cuántas veces no hemos hecho una célula en toda la primaria? Y una célula con plasticina, y una célula con papel entorchado, y una célula en relieve, y una célula... Y hemos hecho sin fin de tareas con eso, ¿verdad ustedes? Como aquel típico experimento del frijol, ¿verdad ustedes? ¿Cuántos hicieron ese experimento del frijol? Y que la germinación, y que no sé qué, y que no sé qué, lo mismo nos está pasando con la célula. Chicos, cuando nosotros realmente estudiamos los contenidos, entendemos realmente cuál es la función de cada una de ellas. Es por ello que nosotros cuando vemos el tema de la célula, fíjense que una característica muy importante de la célula, dice que las células en primer lugar nosotros las vamos a encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Porque las células forman lo que son los tejidos, los tejidos, ¿sí? Forman los órganos, los órganos forman los aparatos, los aparatos forman los sistemas. Y los sistemas, ¿y los sistemas qué forman? El cuerpo humano. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo células? La pregunta del millón. Bueno, en la sangre, en la piel, en el pelo, en la nariz, en las cejas, en las uñas, en la rodilla, en la piel, en los huesos. Entonces, en todas esas partes yo voy a encontrar lo que son las células. ¿Por qué? Porque las células, al unirse, cada célula se forma la pared celular, que era lo que decía por ahí Paola. Pero realmente las células nosotros las vamos a encontrar en todo. Por eso dice que la célula es un conjunto de interacciones de todas las partes, lo cual se mezclan las células. Entonces, chicos, tenemos que entender, como les digo, hemos pasado toda la primaria realizando células. Inclusive, creo que desde la preprimaria, ¿verdad? Entonces, llegamos a básicos. Y miren ustedes, de veras, llegamos a diversificado en biología. Y seguimos con la misma cuestión y no entendemos dónde encontramos nosotros células. Entonces, yo tengo células en las uñas, ¿verdad? En la piel. Y ahí voy a encontrar yo. ¿Por qué? Porque la piel está formada por un tejido y ahí formando los tejidos vienen los tejidos de la piel, la dermis, la epidermis, pero esos son formados por células. ¿Por qué tienen vida las células, chicos? Usted tiene una laceración. ¿Sabe usted qué es una laceración? Un raspón. Estaba jugando fútbol y se raspó y se va. Se raspó. Una laceración es el nombre correcto. Bueno, usted tiene una laceración y se rebana un pedazo de la rodilla, ¿verdad ustedes? Pero conforme ustedes van viendo, las células se empiezan a reconstruir porque las células tienen vida. Se empiezan a reconstruir. Entonces, empezamos a notar que después de que se rebanó la piel, empieza a salir una costra. Sí saben que es una costra, ¿verdad? Cuando se han cortado, se han hecho algo, ahí les sale la costra, algo como escama más que todo, ¿verdad? Pero atrás de eso se cae esa costra y se empieza a reconstruir la piel y la piel vuelve a quedar igual. ¿Por qué? Porque las células están vivas en las uñas. Córtese usted las uñas. A la siguiente semana usted ya tiene la uña grande nuevamente porque son células que se están reconstruyendo, ¿verdad? Ahora, en el caso de algunos huesos, pues, tienden a estar, por ejemplo, los huesos en el periodo de la niñez, la adolescencia, están en desarrollo. Pero ya cuando los huesos ya están formados, como en el caso de los adultos, están recubiertos por células, ¿verdad? Entonces, chicos, es importante que tomemos en cuenta. ¿Cuáles son las principales características de los seres vivos? A ver, alguien que nos pueda ayudar ahí, ya que a los compañeros todavía les faltó un poquito ahí. ¿Qué creen ustedes que son las características? ¿Cuáles son las principales características de los seres vivos? A ver. Alguien que me ayude por ahí. Células, tejidos, órganos y sistemas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso sería una parte, ¿verdad? Entonces, una característica principal de los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por eso dice, ¿cuáles son las principales características de los seres vivos? No está diciendo cuáles son las características de las células, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que leer bastante para poder comprender lo que a nosotros nos están pidiendo. Ahora, el esquema nos muestra a nosotros algo distinto. Ahora, que eso sí lo tienen que tener subrayado, porque para mí, ahí está la... Eso es un mapa conceptual. Lo que ustedes ven abajo es un mapa conceptual. Dice, la célula, el ciclo celular, la mitosis y la meiosis. La célula y sus funciones son nutrición, relación y reproducción. Y las células, sus tipos están prokaryotas, eucaryotas. Dentro de las eucaryotas está la célula animal y la célula vegetal. Pueden observar ustedes que ese es un mapa conceptual. Que llena puros conceptos. Valga la redundancia, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es lo que lleva. Estamos, entonces, vamos chicos de la sección B. Anoten sus datos ahorita, para que quede registrada la B ahorita, a partir de ahorita la B. Bueno, vamos a pasar con Angelí, Keila, Rubí, Víctor, Paola Barrera y Alessandra. Vamos a ver, pues. Nosotros subrayamos las características, o sea, todo lo que se mira ahí como las letras negritas. También de una vez hicimos el cuadro de abajo y nosotros supongamos como que poníamos ese cuadro, pero como idea, se puede decir. Ya, díganos, ¿qué ponemos en el cuadro, entonces, pues? Estructura compleja y organizada. Células reproducen, crecen, responden a los estímulos, homeostasis, adaptación y devolución. Ajá. Y solo eso se pone en el cuadro. Muy bien. Bueno, fíjense, pues. Aquí están las características de los seres vivos. Primero dice que los seres vivos poseen una estructura compleja y organizada. ¿Por qué? ¿Por qué organizada? Porque primero están las células, los tejidos, los órganos. Los órganos están los aparatos, los aparatos los sistemas. Los sistemas forman el cuerpo humano y así sucesivamente. Por eso habla de una estructura organizada, compleja y organizada. Todos los seres vivos están constituidos por una o más células. ¿Sí? Aquí nosotros no tenemos una o dos células. Somos un montón de células caminando. Todos los seres vivos se reproducen. ¿Por qué? Todos tenemos la necesidad de reproducirnos, ¿verdad? Entonces, las células se reproducen. Todos los seres vivos nos caracterizamos porque nos reproducimos. A través de un patrón llamado el ADN, ¿verdad? Eso lo tienen que subrayar también. Los seres vivos también crecen. Y por ello tienen materiales y energía del ambiente que los transforman para su provecho. Por eso existe la fotosíntesis, el metabolismo, el catabolismo, el anabolismo. ¿Se recuerdan que todo eso hablamos durante la unidad que estuvimos en el colegio? También los seres vivos responden a un estímulo. ¿Por qué los seres vivos respondemos a través de un estímulo? Bueno, ¿cuáles son los estímulos? Los sistemas o los aparatos que nos van a ayudar a percibir esas sensaciones, esos estímulos. ¿Qué órganos son? A ver, ¿a través de qué nos entran a nosotros las sensaciones a nuestro cuerpo? Vamos a ver por aquí a Naomi, Naomi, por ahí, para que la veamos porque ahí está escondida. A ver, Naomi, ¿dónde vamos a encontrar, perdón, cómo vamos nosotros a percibir esos estímulos? Naomi, good morning. Yo digo que está durmiendo todavía. Vamos a ver, Polo, Ricardo, ya que está ahí también con sueñito. A ver, ¿cómo vamos a percibir esos estímulos? No sé. No sabe. Bueno, ¿cómo saben ustedes que tienen frío? A ver, ¿por dónde lo perciben? Por el cuerpo. Por la piel, por el cuerpo, por la piel. Vamos a ver, usted ve una taza caliente y ve que hasta está saliendo humo de la taza, pero está calientísima. ¿Usted se lo toma? Percibe, usted percibe a través de la vista que eso está caliente. Entonces, los estímulos nosotros los vamos a percibir a través de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? El gusto. Por ejemplo, ¿quiénes han comido, quiénes han probado la sábila? La sábila, la sábila, sábila. ¿Alguien ha probado la sábila? La sábila es amarga. ¿Sí o no? Vaya, ¿qué pasa? Usted mira la sábila, lo percibe a través de la vista. Como usted lo percibe a través de la vista, usted cuando se la va a meter a la boca, usted siente que eso ya es amargo y viene amargo atrás de. ¿Verdad? Usted mira un frasquito de miel del osito en el supermercado y usted se imagina, a través de la vista ve el frasquito y usted percibe que eso es dulce. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos los estímulos nosotros los vamos a recibir a través de los órganos sensoriales. ¿Verdad? Entonces, por eso los estímulos, por eso habla acá que responden a los estímulos. O sea, las células las sentimos en la piel, la tenemos en la piel, en la yema de los dedos, que es donde más se desarrolla el órgano, el sentido del tacto. Usted agarra algo caliente e inmediatamente lo suelta, ¿verdad? Porque percibe lo caliente en la yema de los dedos. Entonces, chicos, es importante que tomemos en cuenta eso. También los seres vivos tienen la capacidad de adaptarnos y de evolucionar. Todos nos adaptamos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, chicos, cuando ustedes se reúnan en grupos es, bueno, compañeros, vamos a hablar de tal tema. ¿Qué opinas vos? Todos tienen que opinar. Todos tienen que dar su punto de vista. Nadie puede decir, no sé, no puede decir, no sé, porque nosotros tenemos la obligación de leer nuestro libro. Fíjense que yo no sé a cuánto les pasó a las siete de la mañana. Hoy me toca clase de ciencias, híjole, nos toca con ese señor. Vamos a leer porque si no nos va a preguntar. Pero nadie lo hizo. O alguien le dio su tema antes de entrar a clase. Ni se acordaban. Aquí empezamos a preguntar, ¿en qué grupo estaba yo? Voy a esperar que alguien me llame. Voy a esperar que alguien me mencione. Tal vez en ese grupo estoy. Y esperaron que mencionáramos con qué grupo estaban porque algunos no sabían. Entonces, chicos, sí tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. ¿Todos copiaron la información del cuadro? Porque la información del cuadro la dio Angelina. Todos. Bueno, y ahora mismo bien servido que esto ya está. La célula, bueno, Alessandra, Alejandro, Barías, Daniel y María José. Vamos a ver, pues. El tiempo es de ustedes. Bueno, nos tocó el tema de la célula. Entonces, voy a empezar yo. ¿Ah? Lo que subrayé fue que todos los seres vivos se componen de una o más células. Muy bien. La célula la tienen todos los seres vivos. Y también tienen algunas características generales que van con respecto a su metabolismo. Tienen componentes moleculares y componentes estructurales. Los componentes moleculares son las proteínas, los carbohidratos, los lipios y los ácidos nucleicos. Y los estructurales son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Bueno, vamos a ver. Están varías. Mervos varías. Aquí hay componentes estructurales. La membrana plasmática puse... Cubre la superficie de la célula y separa su interior del entorno. Controla los materiales que entran y salen de la célula. Muy bien. El citoplasma puse... Comprende todas las organelas con excepción del núcleo. La porción fluida del citoplasma contiene agua, sales y moléculas orgánicas. Muy bien. Fíjense que... Material genético... Ajá. ¿De dónde debe, María José? Que está constituido por el ADN, ácido desoxirribunocleico. Que contiene la información para dirigir la célula. Y en el metabolismo puse que extrae energía y nutrientes del medio. Y utiliza la energía y los nutrientes para construir, reparar y replanzar los componentes celulares. Muy bien. Solo déjame un segundo. En el caso de las células, acá habla del material genético. Fíjense. Nosotros tenemos el color de piel de nuestra mamá, de nuestro papá, si no de la abuelita, si no de la abuelita. Ya se me fue ahí la palabra a ustedes. Pero todo esto viene a través del material genético. ¿Verdad? A través del material genético que se va de célula a célula. Fíjense, el espermatozoide. El espermatozoide y el óvulo de mamá y de papá. Lleva, esa es una célula, el espermatozoide es una célula. Y ese espermatozoide lleva material genético de su mamá y de su papá. Al unirse los dos, empezamos a jalar nosotros genes de cada uno de ellos. Por eso tenemos el pelo, por eso tenemos los ojos tan guapos que tenemos. Por eso esas cejas, por eso las pestañas, por eso el color de piel, la forma de la nariz. Mi forma de pararme, la forma de hablar, la forma de reírme. Algunos podrán decir, por ejemplo, yo me río igual que mi tía. Exagera de inmediato. Ustedes han escuchado reír a la tía. Ustedes todos tenemos una tía que es bien escandalosa para reírse. Y dicen ustedes, yo me parezco a mi tía que cuando me río soy bien exagerado. Porque ahí viene el material genético, pero es hereditario a través de sus padres. Muy bien. Vamos a ver entonces, no sé si Alessandra nos dice qué es lo que colocaron en la página del libro. No sé a quién le corresponde. Es Alexa, profe. Muy bien. Este, en el esquema, ¿verdad? Ajá. Este, en componentes estructurales pusimos núcleo, ribosomas y mitocondria. Y en componentes moleculares, carbono, proteína y capas lípidas. ¿Qué dicen los compañeros? Ya lo anotaron, ¿verdad? Yo que soy del mismo grupo digo que no. ¿Que no? Sí, mírenme. Acá arriba nos están dando los componentes moleculares y nos están dando los componentes estructurales. Observen ustedes. Entonces, por ejemplo, en los componentes moleculares que están del lado derecho, ahí vamos a colocar, ahí solo nos están pidiendo tres, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Verdad? Del lado derecho. Y del lado izquierdo, en componentes estructurales, ahí teníamos la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Esos tres irían del lado izquierdo, ¿verdad? Si lo colocamos bien ahí, ahí está marcadito arriba, ¿verdad? Ahí se diferencian estructurales y moleculares. Está bastante bien. Bueno, vamos a pasar al último grupo de Brian, Paola, Cardona y Aislin, porque ya nos quedan siete minutos exactos. Entonces, a ver qué dice Brian, perdón, Paola, Aislin y Pablo Navarro. Sabrina también está con ustedes. Yo lo que subrayé en tipos de células en el primer párrafo fue que todos los seres vivos se poseen de solamente dos tipos básicos de células, célula prokaryota y célula eukaryota. Y las características en subrayé, la célula prokaryota son más pequeñas. En el otro párrafo, la célula prokaryota está rodeada por una pared celular. En el otro párrafo, en las células eukaryotas, el material genético ADN se encuentra dentro del núcleo celular. Y en el último párrafo, las células eukaryotas poseen organelas membranosas. Y en nutrición, puse proceso por medio del cual la célula adquiere nutrientes. Relación, recibe estímulos del medio y elabora respuestas. Y reproducción en la formación de nuevas células por medio de los procesos de mitosis o meiosis. ¿Bien? Ok. Ahí estamos. Me parece, Brian, ahí estamos bien. Ahora, un minutito ahí me voy a robar. Compañeros de la C, por favor, sus datos para que no se nos va a olvidar. ¿Colocan sus datos ahí? Bueno, entonces, estamos bastante bien en los tipos de células, ¿verdad? Eukaryotas, prokaryotas. Y nos dieron ahí una característica a cada una de ellas. Toda célula dice que realiza las tres funciones. La nutrición, la relación y la reproducción. Siempre, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la célula prokaryota e eukaryota? A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver, los compañeros. Una de ellas podría ser que en las eukaryotas el ADN está dentro de un núcleo celular. Bien. Y las prokaryotas están en un núcleo y no sé cómo se dice. Muy bien, exacto. Muy bien, excelente. Ahí está en el material genético. Repita, Juan, aunque no la escuchamos. Otra diferencia podría ser que las células prokaryotas son más pequeñas que las células eukaryotas. Ahí están las características, ¿verdad? Ustedes solo de irlas clasificando. Muy bien. Ahí tenemos entonces, vean pues chicos. El día de hoy entonces trabajamos las 122, 123, 124, 125 y quedaron con sus respuestas. Entonces, vamos a subrayar la página 126 para que nosotros tengamos ahí también y con ello vamos a pasar a la tarea que es la tarea de la página 127, ¿verdad? Que es de los organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Alguno de ustedes ya observó en la plataforma la tarea? Porque ya están asignadas las tareas en la plataforma, ¿verdad? ¿En qué consiste la tarea? A ver, ¿quién ya la observó y que me pueda decir ahorita de qué se trata? Es de, creo que es del trifoliar, ¿verdad? Ajá. Que hay que poner, supongamos, qué son los, las seres vivos unicelulares y los seres vivos pluricelulares y subrayar y poner las imágenes y hacerlo creativamente. Bueno, eso es lo que he entendido. Muy bien, excelente. Eso, eso me da la pauta de que sí están revisando la plataforma. Fíjense, chicos, que si ustedes tienen alguna duda, la clase, yo no sé si ustedes han entrado a las unidades anteriores, ahí aparecen todas las clases grabadas. Yo tengo alguna duda, voy y vuelvo a ver el video y ahí me vuelve a salir el error que tuve hoy de la frase. Ahí va a volver a salir el error, ¿verdad? Pero es algo que podemos consultar nosotros constantemente en la plataforma. Tenemos dudas, vamos a la plataforma. Pero algunos no revisan la plataforma, ¿verdad, chicos? Entonces, los invito a que estén pendientes de ella. Primero están todas las tareas y después siguen todas las clases, ¿verdad? Ustedes que más o menos van a hacer como 16 clases, si no estoy mal, yo estaba contando más o menos. Ya las de esta semana ya están ahí los títulos. Entonces, en la próxima clase de esta semana vamos a explicar los temas y vamos elaborando lo que son las tareas, ¿verdad? Los invito a que hagan sus tareas puntualitas para que no se les acumule todo y después tengan que correr con tanta tarea. Hagámoslas al día y van a ver ustedes que van a salir rapidito de todas sus tareas. Entonces, me pareció la forma de trabajar en grupos. Tenemos que seguir trabajando en grupos. La idea es que todos logren hablar. Miren, cuando los asigne de coordinadores, por ejemplo, Keila. Keila, si un día fuera coordinadora y usted está en la sala y nadie habla. Bueno, chicos, compartamos, pues, hablemos. ¿Qué opinas vos? Sáquele plática. A ver, Daniel, a ver, Polo, ¿qué opinas? A ver, Marcos, opinar. ¿Cuál es tu punto de vista? No, es que yo no sé. Bien, pensá algo. Pensá. Si no, como ya vi que acostumbran a estar así, ¿ve? Igual que yo. ¿Así, ve? Entonces, aquí en San Google nos puede ayudar. ¿Va usted? Pueden buscarlo por lo menos qué respuesta nos puedes dar ahí, ¿verdad? La idea es que usted participe, que usted opine, que usted también motivarlo a la lectura. Cuando usted lea su tema, sepa. Por ejemplo, la próxima clase, vamos a leer la página 126, 127. 127, yo la voy a leer antes de tiempo. Antes de entrar a la clase, yo la voy a leer. Pero no cinco minutos antes, la voy a leer con tiempo, ¿verdad? Y subrayado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, cabale el tiempo justo para terminar la clase. Me alegra mucho haberlos visto. Hoy, feliz madrugada, porque nos levantamos súper temprano todos. Pero ni nada, si nos toca. Entonces, cuídense mucho. Nos miramos en la próxima clase, ¿bien? Ahí leen y ahí subrayan su libro. Adiós, chicos.